¿Qué tal mi gente? Bueno, sabéis que normalmente no entro a valorar temas de youtuber, a no ser que haya implicado alguno de los famosos de los que tratamos en el canal. En este caso hablamos de Fran Cuesta, el más conocido como Fran de la Jungla, al que le mandamos un saludo. Estamos hablando de él, creo que dando una opinión siempre respetuosa y aparte estoy bastante de acuerdo con todo el tema Daniel Sancho, con todas sus explicaciones, aclaraciones, reflexiones y puntos de vista. Dicho esto, he estado informándome, he estado viendo el directo de Twitch mediante Javi Oliveira, mediante Javi el Canijo, lo estuve viendo ayer, lo que había dicho Ricky Edit y su chica. Estoy muy de acuerdo en lo que dice, vamos a verlo ahora, el comunicado en el cual se emite Fran Cuesta a Ricky Edit y que bueno, estoy bastante de acuerdo. No me quiero aventurar, ¿vale? Vamos a ir comentándolo poquito a poco y bueno, vamos a ir racionando a las palabras de Fran Cuesta sobre este presunto abuso sexual o violación a su chica, a la chica de Ricky Edit, ¿vale? Tiene otra denuncia, ella... Comenzamos. Hola, buenas a todos. Mirad, hoy he estado escuchando un vídeo de una persona que de vez en cuando sigo en Twitch, es un streamer que se llama Ricky Edit y he visto un vídeo donde él y su novia dicen que alguien la ha violado pero que no lo quieren denunciar porque ya tiene otra denuncia, ella hacia otra persona y que como que no merece la pena, básicamente como que le da pereza, ¿no? Están diciendo en un directo que han violado a una persona y que no la van a denunciar por pereza. Mirad, yo no sé si esto es verdad o no es verdad. Vale, primer punto. Yo estoy igual. Yo ya he llegado a un punto que yo cuando estaba escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo digo, pero que es verdad, es verdad y ya está. O sea, yo me imagino eso y no solo pongo la denuncia. Yo creo que yo no... Sabéis que, como los que me conocéis, sabéis que yo no pierdo los nervios pero hombre, con cosas que le pasan a mi familia, como se suele decir, ¿no? Y decía Berlín Esteban, por mi familia mato, ¿no? A ver, yo no entiendo si esto es verdad como uno se denuncia por pereza. Ah, bueno, es que no tengo ganas. Si me violan otra vez no pasa nada. Ya da la sensación de que es mentira, ¿vale? Insisto, estoy con Frank Cuesta, que yo no sé si es verdad o es mentira pero nosotros, hablo por los que hacemos streaming, los que nos siguen mucha gente y sobre todo a ellos, ¿no? Que le siguen mucha gente, mucha más gente que a mí. Tenemos una responsabilidad, aunque no nos lo creamos, de que nuestra voz se va a escuchar. Nosotros no podemos enseñarle a la gente, sean adolescentes, adultos o más mayores, no podemos enseñarle que, bueno, no pasa nada, lo dejamos pasar. No. Tenemos que enseñarle lo contrario. Tienes que defenderte. No es no. Y punto. Pero me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Sobre todo que nosotros tenemos que dar ejemplo de mucho y he visto un vídeo largo donde están intentando dar excusas de que ella le puso los cuernos pero que luego fue un abuso, que luego fue una violación. Sí, más o menos es lo que yo también he entendido. Porque la verdad, el directo está que no sé ni por dónde cogerlo, de verdad. Por un lado te dice una cosa, luego te dice otra, se contradice. Sí, pero es que no quedó claro y yo lo tuve que aclarar y volví a sacar un segundo hilo en ese ya si se me entendió. En fin, yo sinceramente estoy flipando. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo, yo ni tengo nada con Ricky Eddy, nunca he hablado de él, no sé quién es. Ya sabéis que yo me dedico al cotilleo del corazón, a los reality y estas cositas y no lo conozco. Estoy comentando esto a consecuencia de haber visto lo que ha sucedido en esta polémica, ¿vale? Y en esta polémica veo muchas incongruencias, muchas cosas raras y sigo sin entenderlo. Y por supuesto que esta pareja no vaya a ningún sitio. Es decir, también se está hablando, ya hablando de otros temas, ¿no? Que si él prefería estar cuatro días jugando con la Play, aunque sea en un concurso de estos de streaming, pero que estar con su chica. Vamos a ver, tú te vas con tu chica y lo haces desde el hotel o desde donde estéis y por lo menos pasas la noche con ella, como decía Javi, o almuerzas con ella. Yo estas cosas no las entiendo. Al final son la típica pareja que se van a poner los cuernos si no se la han puesto ya. En estos días se nos acusa a los hombres en general de abusadores, violadores. Y si esto es cierto, Ricky, denúncialo en una comisaría de policía. No se denuncia en Twitch, no se denuncia en un directo. Se denuncia en una comisaría de policía. Es que eso no tendría que haber salido ni a la luz. Es que eso no... O sea, claro que si interesa a la gente que le sigue, evidentemente. El salseo le interesa a todo el mundo. Pero me refiero, eso se tendría que haber quedado en la privacidad y la pareja irá a denunciarlo. Y punto. Es que no hay más. Si no vais a denunciarlo y habéis hecho un directo, ¿vale? Sois unos impresentables. ¿De acuerdo? Porque nadie se va a creer que a tu novia la han violado cuando sales públicamente a decirlo en un Twitch, en un directo, y no pones una denuncia. Yo sinceramente no me lo creo. Me vais a perdonar. Es mi opinión, ¿eh? Vosotros opináis lo que queráis en la cajita de comentarios, pero yo no me lo creo. Es decir, de la forma que hablan de una violación como si fuera cualquier cosa, en plan tranqui, en plan guay. No, sí, pero luego pasó esto, luego pasó lo otro, y ella no quiso ir, yo no quise ir, ella es libre y ella puede ir donde quiera. Ahora bien, es que estamos hablando de dos temas, ¿vale? Del tema de que ella quería ir a un sitio, él no quiso acompañarla y tal, ¿vale? Un evento o lo que fuera, y la cuestión de la violación. Si hay una bio, evidentemente, hay que denunciarla. Y ya no... Pero ella, y evidentemente, quien también tendría que convencer, si en tal caso ella no quisiera, sería el novio. Es decir, ¿cómo no vas a denunciar esto, no? Por Dios. No que al final nos da la sensación de que están queriendo vender algo que no hay. Si a tu novia la violan, pon una denuncia. Y si te ha puesto los cuernos y le da miedo decirte que te ha puesto los cuernos, pues que no diga que la han abusado, que te diga que la han puesto los cuernos. Pero es una cosa tan seria que le han estado dando hostias al chocas por decir cuatro comentarios de... Es que es así. Una cosa es que hayan sido infieles y otra cosa es que lo quieran tapar con una violación. Es que es bastante serio, ¿eh? Si esto es así. Es bastante serio. Es para pensarse muy bien si abandonar las redes sociales y esto es mentira. Es para pensárselo muy bien. Sinceramente. Cuando se va de fiesta un amigo, lo otro, lo otro. Y vosotros aquí, públicamente, tenéis los cojones de decir que han violado a tu novia y que tú no lo vas a denunciar porque como ella no quiere. Pero vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué sois? ¿Qué coño ejemplo sois vosotros para las nuevas generaciones? Era lo que estábamos hablando al principio del vídeo. Que nosotros tenemos una responsabilidad. Yo en menor medida, porque al final tengo menos seguidores que ellos, no sé si ellos tienen... Yo entiendo que son muy famosos, con lo cual entiendo que entre los dos pueden tener miles y miles de seguidores, ya no solo en Twitch, sino seguramente en otras redes sociales. Y ahora todo lo que se está hablando, ya no solo eso, sino el vídeo que estoy haciendo yo, el vídeo que hizo Javier Canijo, el vídeo que están haciendo el resto de compañeros. Pero al final, digo yo que esa responsabilidad que tenemos delante de niños, adolescentes, que es la mayoría de la gente que siguen a estos chavales, no puedes hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes hacer como si... Hay que convencer, hay que decir... Lo hemos denunciado y además, si alguna vez os sucede algo así, decírselo a vuestros padres, decírselo a vuestros familiares, denunciarlo, dar todos los datos, qué sucedió, cómo sucedió, no tengáis miedo. Eso es lo que se debería haber hecho. Os están poniendo a todos los hombres, de abusadores, de violadores, de todo lo peor. Y cuando hay una violación, sales tú a hacer un directo en Twitch y decir que a tu novia le han violado, pero que no lo vais a denunciar, porque como tiene otro proceso y no ha ido muy bien, pues que no lo vais a... Daís vergüenza. Claro, es que da la sensación de que se lo está inventando. Daís vergüenza. Y yo espero que desde el Ministerio de Igualdad, la Fiscalía, alguien, alguien, presente la denuncia y se aclare todo esto. Porque lo que no podéis hacer son... Sí, aquí me gustaría ver a las feministas, a las feministas, sí, aquí me gustaría verla defendiendo a esta chica, porque se supone que la han violado de verdad, y obligarla, forzarla, o que lo... O sea, obligarla a forzarla a que denuncie, no, convencerla para que denuncie, ¿vale? O si no, hacerlo del Ministerio de Igualdad que intervenga, porque es que se ha dicho delante de miles de espectadores que se intervenga. Y ya luego se verá si eso es verdad o mentira. Y si es mentira, evidentemente, pues que acarree sus consecuencias, porque no puede nadie pagar el pato de algo que no ha cometido, ¿vale? Directos para decir, no, que a mi novia la violaron porque es que teníamos problemas y tal, y yo creí que me puso los cuernos, y sale ella a decir que la han violado. Eso no está bien. Si la han violado, denunciarlo en una comisaría. No hagáis un directo para sacar visitas, para intentar quedar bien por toda la mierda que habéis estado metiendo en las redes sociales estos días. Y ir a una comisaría. Yo desde aquí insto, fiscalía, abogados, lo que sea, que se esclarezca. Está muy bien, Frank Cuesta, porque ahora mismo está siendo muy visto con el tema de Daniel Sancho, y me alegro de que haya hecho este vídeo, que esfuerce, que esfuerce un poco a las autoridades españolas a que investiguen esto, a que investiguen esto. Me alegro mucho de que Frank, ahora que está con la lupa encima de él por el tema mediático de Daniel Sancho y todas sus opiniones, me alegro porque si ha sido verdad realmente violada que se investigue y se denuncie, y si no es así, que acarree las consecuencias de, en tal caso, haberse inventado algo así por visitas, ¿no? En tal caso. Porque si es mentira, sois una puta mierda los dos. Y si es verdad, es una puta mierda el que ha violado a tu novia. Claro, totalmente. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Y no hay que hacer espectáculo de una violación. Ni hay que hacer dinero de una violación. Ni hay que hacer lo que habéis hecho, que da vergüenza. Qué puto asco. Bueno, acaba con su típica frase, ¿no? Bueno, mi gente, como os he dicho, normalmente no hablo de estas cosas, pero, oye, de Franco esta hablamos normalmente. Es una de las personas que está en los últimos vídeos del canal principal, Enrique García y el secundario, Enrique García 2.0. Y, oye, pues no me queda más remedio. Ya lo he dicho siempre, no me gusta hablar más de compañero ni de meterme en follones, pero tenía que dar mi opinión al respecto sobre Ricky Edith y su chica. Nada, deseo que denuncien si esto es cierto y si no, que pidan disculpas. Mira, se nos ha ido, queríamos visitar y ya está. Que ojalá sea eso y ojalá no sea una violación, evidentemente, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.